Cuentacuentos Había una vez en el país de los elefantes una manada en que las elefantas eran suaves como el terciopelo y tenían los ojos grandes y brillantes y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que desde el mismo día de su nacimiento las elefantas solo comían anemonas y peonías. Y no era que les gustaran estas flores, no. Las anémonas y todavía peor, las peonías tenían un sabor malísimo. Pero eso sí, dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes y brillantes. Las anémonas y las peonías crecían en un jardincillo vallado y las elefantas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y comiendo flores. Pequeños, decían sus papás, tenéis que comeros todas las peonías y no dejar ni una sola anémona o no os haréis tan suaves y tan rosas como vuestras mamás y tendréis los ojos tan grandes y brillantes. Y cuando seáis mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras. Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color de rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos color de rosa en la punta del rabo. Desde su jardincito vallado, las elefantas veían a sus hermanos y a sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por la sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban por el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles. Solo Margarita entre todas las pequeñas elefantas. No se volvía pero ni esto, ni un poquito rosa, por más anémonas y peonías que comiera. Esto ponía muy triste a mamá elefanta y hacía enfadar a papá elefante. Veamos Margarita, ¿por qué sigues con ese horrible color gris que sienta tan mal a una elefantita? Es que no te esfuerzas, es que eres una niña rebelde. Mucho cuidado Margarita, porque si sigues así no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta. Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuentas anémonas y unas pocas peonías para que sus papás estuvieran contentos. Pero pasó el tiempo y Margarita no se volvió de color de rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla convertida en una elefanta guapa y suave de ojos grandes y brillantes y decidieron dejarla en paz. Y un buen día Margarita, feliz, salió del jardincito vallado, se quitó los zapatitos, el cuello y el lazo color de rosa y se fue a jugar sobre la hierba alta entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de barro. ¡Pum! Las otras elefantitas le miraban desde su jardín. El primer día aterradas, el segundo día con desaprobación, el tercer día perplejas y el cuarto día muertas de envidia. Al quinto día las elefantitas más valientes empezaron a salir una tras otra del vallado y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas quedaron entre las peonías y las anémonas. Después de haber jugado en la hierba, de haber probado los riquísimos frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca más a llevar ni zapatitos, ni a comer peonías o anémonas, ni a vivir dentro de un jardín vallado. Y desde aquel entonces, desde aquel entonces es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. ¿Se parecen tanto? Rosa Caramelo, de Adela Turín. Ilustraciones de Nela Bosnia, Editorial Calandraka. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, deja un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.